Amigos del Mañana Multimedia, los saludo con muchísimo gusto, ya estoy aquí a las afueras del Tecnológico Nacional de México, como ven, ahí es donde empieza la fila, hay alrededor de noventa y nueve personas, muchísimo menos que ayer, y por supuesto también mucho menos que en la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera. Así que si ustedes están buscando una opción para tratar de salir lo más rápido posible y ponerse refuerzo de la vacuna del COVID-19 a todo el personal y al sector educativo, esta, créanme, es la mejor opción. Solo hay noventa y nueve personas formadas en este momento, veintisiete grados la temperatura por cierto, bastante agradable aquí en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Así que si hay algunos maestros que todavía estaban indecisos a dónde poder dirigirse para poder salir rápido, luego de asistir responsablemente a aplicarse la vacuna, el tecnológico es el día de hoy la mejor opción para poder hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Pues bueno, ya lo sabe, traer su identificación oficial, puede ser el INE, pasaporte o su licencia. Puede traer también la actualizada impresa, su certificado de vacunación, el último comprobante de vacunación, la acreditación de su trabajo, esto es el último talón de pago o constancia, y así como el formato de comprobante del refuerzo de la vacunación, que se puede descargar directamente en las redes oficiales educativas. Hoy es el segundo día, hoy jueves trece de enero, y le corresponde a las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra H I J K L M N N O y la letra P. Esas son las personas que están citadas y que, pues bueno, ya debería de estar comenzando la vacunación, son las dos de la mañana con doce minutos, y bueno, se estaba previsto que el horario sea de nueve a seis de la tarde en ambos lugares, tanto en la secundaria de Antonio Santos como aquí en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles. Repito, la fila mucho muy corta, menos que el día de ayer, así que esta es una buena opción para que ustedes puedan venir a aplicarse el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, obviamente, si pertenecen al sector educativo. Por supuesto que le vamos a tener esto y muchísimo más a partir de las cinco de la tarde, la edición impresa de su periódico el mañana, como todos los días también, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Cuídense mucho, usen cubrebocas, por favor, gel antibacterial, sana distancia, y digámosle no, por favor, ahora sí no, a las fiestas y a las reuniones. Pásenla bien. Muy buenos días.